Y muchísimas gracias. Vamos a hablar de los que nos quieren, pero también de los que no nos quieren. Déjenme decirles algo. Aquí en los Estados Unidos hay más de cuatro millones de latinos que tienen un título universitario, cuatro millones. Y hay más de un millón de latinos que tienen maestría o doctorado. Es decir, aquí en los Estados Unidos, contrario a lo que muchos piensan, la mayoría de los latinos y de los inmigrantes no somos narcotraficantes, no somos criminales y no somos violadores como algunos piensan. No, señor. Así que cuando atacan a uno de nosotros, nos están atacando a todos. Pero ya sabemos qué vamos a hacer. Sabemos perfectamente qué vamos a hacer. El día de las elecciones, el día de las elecciones nos vamos a acordar quién estuvo con nosotros y quién estuvo en contra de nosotros. Y para que les quede muy claro, vamos a decírselos en inglés. Y ahora sí, vamos a hablar de las becas de premios juventud. Y vamos a hablar de dos jóvenes que demuestran lo mejor de nosotros. Ya vieron a Cristian. Ahora quiero presentarles a la otra nominada. Se llama Yohileni. Vamos a ver quién es. Mi nombre es Yohileni Meran y mi historia es única. Nací en República Dominicana, pero vivo en Brooklyn, Nueva York. Soy amante de la comida dominicana y me encanta el merengue, pero las bachatas de Prince Royce son mis favoritas. Vivo en un refugio del gobierno con mi abuelita y mi hermano. Con mucho esfuerzo, soy la valedictorian de mi curso. Cuando no estoy estudiando, escribo para un periódico local para adolescentes. También juego sled hot. Fui aceptada en la Universidad de Nueva York. Quiero estudiar medicina y especializarme en oncología pediátrica. Quiero ser un ejemplo para niños que tienen enfermedades y discapacidades como yo. Nací con parálisis cerebral. Esto afecta mis piernas, pero no mi cerebro. He demostrado que mi discapacidad no va a definir mi habilidad para triunfar. Todo es posible cuando crees en ti mismo. Gracias a Univision y a Dr. Pepper por creer en mí y por ser parte de mi historia. Efectivamente, quienes nos critican no nos conocen y estoy rodeado del futuro. Estos dos jóvenes pueden cambiar a los Estados Unidos. Y ahora vamos a ver cuál de los dos es el ganador de premios Juventud de la beca. Aquí no hay perdedores. Uno se lleva 25 mil dólares, el ganador se lleva 50 mil dólares. Y el ganador de la beca Juventud es... Joelleni Meran. ¡Felicidades! Adelante. Estamos escuchando, Joelleni. Adelante, Joelleni. Gracias. Primeramente, le quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Y quisiera también darle las gracias a mi mamá que me inspiró y que no está aquí hoy conmigo, pero sé que me está viendo desde el cielo. También quiero agradecerle a mi abuela, Emma, y a mi hermano, Joelleni, y a mi consejera, Mariela, quien está aquí conmigo hoy. Quiero darle las gracias por estar conmigo y por ayudarme, sin embargo, a pesar de todo. Y quiero dedicarle este reconocimiento a todos los niños, luchadores con discapacidades. ¡No se ven por vencidos! Bueno, primeramente, felicitar a la ganadora en primer lugar, que tiene una historia muy inspiradora y es una luchadora. Felicidades. Y también muchas gracias a Univision, gracias a Dr. Pepe, a mi mamá por siempre estar ahí rogándole a Dios por mi éxito académico. Para mí es un honor estar aquí humildemente recibiendo este premio, el cual es una bendición porque va a ser de gran ayuda para seguir adelante con mis estudios. Decirles a todos esos otros jóvenes que, por razones de la vida, tienen que emigrar a este país, que si el idioma o la situación económica son obstáculos como lo fue para mí, nunca se den por vencidos y sigan luchando, que en algún momento, más de alguna puerta con oportunidades se va a abrir. Y al resto de las personas que están aquí, a los que nos están viendo en casa, incentivarles que no importa qué trabajo tengamos o qué carrera tomemos, como latinos tenemos que demostrar que somos el corazón y el motor de este país. Gracias. Gracias.